En inmediaciones del barrio Yarimán, la vía que del retén conduce hacia el casco urbano de la ciudad, una volqueta atropelló a un hombre de 26 años de edad identificado como Sergio Andrés Bedoya, cuando éste trataba al parecer de proteger a su mascota. El joven fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, en donde determinaron que sería trasladado hasta Bucaramanga por la gravedad de sus heridas. Según las autoridades, este caso ya es materia de investigación, con el fin de identificar las causas que llevaron a que este hecho se registrara en horas de la tarde de este sábado.